Y la Sociedad Dominicana de Cardiología y la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular realizaron este domingo la Caminata del Corazón con el objetivo de incentivar a la familia a hacer ejercicios para que mantengan una vida en salud. Fausto Garder, director de la entidad y el ex maratonista Félix Sánchez exhortaron a las familias dominicanas a ejercitarse ya que es vital para la salud. Nuestra población que necesita orientación, nuestra población que necesita información y que le demos un buen trato, tanto desde el punto de vista de promoción de la salud como directamente cuando estemos tratando cada uno de nuestros pacientes. Hay que sacar el tiempo y dedicar por lo menos una hora diario a hacer ejercicio y voy para el gimnasio y no solamente para mí, para mi salud, pero también para estar presente en el futuro de mi hijo y compartir con él y dice que yo a este reto. La actividad realizada en la zona colonial por el Día Mundial del Corazón que se celebrará cada 29 de septiembre.